La UDG apoyará con un recurso de 8 millones de pesos a la obra del Trébol de la Ciencia en el Centro Universitario de la Ciénaga, en Ocotlán, Jalisco. Así lo informó durante su visita al rector general Ricardo Villanueva Lomelí. Lo que urge en el Centro Universitario es terminar una obra que lleva cerca de 10 años sin terminar, que se ha llamado el Trébol de la Ciencia. Es un proyecto muy ambicioso para temas de investigación. Es una obra que lleva 10 años parada, se necesitan cerca de 30 millones de pesos para terminarla al 100%. Y ahorita yo quiero comprometer con esta comunidad, con economías del 2019. Vamos a tratar de invertir cerca de 8 millones de pesos, que son los que requieren para habilitar la planta baja. Agregó que el crecimiento de este campus ha sido sostenido. Cuando se fundó tenía apenas 48 aulas y hoy tiene 133. De 14 mil títulos bibliográficos creció a 124 mil. Cuenta con 25 programas de licenciatura y 4 de maestría. De 8 mil metros de construcción, que tenía en 1994, hoy supera los 100 mil metros cuadrados. Es de los centros regionales que más egresados nos ha arrojado. Son 19 mil 468 profesionistas que se han formado en este centro universitario. Jóvenes que no tuvieron que trasladarse a Guadalajara para poder recibir estudios de educación superiores. Es de los campos regionales más grandes que tenemos. Hace 25 años tenemos mil 820 alumnos, hoy tenemos 6 mil 687. Las familias de la Ciénaga lograron ahorrar 1.629 millones de pesos gracias a la existencia de este campus. Este dinero lo habrían gastado en mantener a sus hijos que fueran a Guadalajara a estudiar. Con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Julio Ríos.